¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Seguimos aquí en la casa de la Educadora. Yo soy Cara. Yo soy Checo. Y con nosotros están... Ulises. Y Ana. Y en esta ocasión, una vez más, nos invitaron para poder probar las maravillas que tienen aquí. Y en esta ocasión tenemos The Panic Mansion. Así que si quieren saber de qué se trata este juego que es para chicos y grandes, ¡quédense porque vamos a comenzar! ¿Ok? ¿Quién saca la... la cruz? Yo saco la cruz, ¿ok? Esto nos va a indicar qué objetos tenemos que llevar y esta es la habitación a los que tenemos que llevar. ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Ah, saltó! ¡No, caja, regreso! ¡Regresa! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se fue! ¡Aca se mata luego! ¡Y termina! ¡Ah, no se está! ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡No! ¡No! ¡Espera que sí! ¡No! ¡No! Ok, vertiendo. ¡No! ¡No! ¡Fantasma! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estaba entre los dos cuartos. ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y entonces como premio se lleva la primera tarjeta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ya lió volando! ¡Ay! ¡Muy bien! 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 ¡Ahí salvemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! A ver, listo. ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Tiempo! A ver, ahí. ¡Sigun yo! ¡Dos cajas! ¡Araña, serpiente y muñeco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Appestars! ¿Listos? ok, uno, dos, tres ¡yepa! Pero no te pide fantasmas. ¿Dos? No, perdón. Muñeco, muñeco, muñeco. Ya está. Mis ojos se fueron. Dos ojos, una araña, dos cajas, el muñeco y la serpiente. ¿Sí? Venga. Uno, dos, tres. Tres. Ok, ya. Nooo. ¿Sí? Espérame. Listo. Y el tuyo. Y venga. ¿Qué es? Tres. 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 No, no me siento tan mal. ¿Qué tal? Bueno, vivimos Panic Mansion. La verdad se sacan las tarjetas. Como bien lo vieron, la primera tarjeta que se saca nos identifica y nos dice qué objetos vamos a tener que tener y la carta que queda arriba es la que nos dice en qué cuarto tenemos que mantener esos objetos, ¿no? Entonces, con la caja y tal, nuestros movimientos, obviamente, es lograr en el menos, en el menor tiempo posible tener justamente esos objetos dentro de los cuartos, ¿no? Oh, sí. Y es una cosa muy maravillosa. Eso sí, tengan en cuenta, antes de empezar, que todos tengan las mismas piezas. Ajá, las mismas piezas. Porque de pronto, como se parecen mucho, alguien puede tener tres ojos y alguien solo un ojo y entonces no está como tan fácil que pueda ganar. Eso sí es importante. Es para cuatro jugadores, ¿verdad? De dos a cuatro jugadores y de cinco añitos en adelante. Y es algo que pueden encontrar aquí en la casa de la educadora, Panic Mansion, que es una cosa muy sencilla de jugar. Muy divertida. Nada más tienen el deck de cartas, su mansión y listo. Ya eso es todo lo que necesitan de explicación. ¿Para qué nos sirve el juego? Nos ayuda mucho para lo que es coordinación, motriz gruesa, que es mover y hacer los movimientos con las manos. Y aparte, nos ayuda más para observar lo que estamos identificando en cada tarjeta para que podamos hacer. Porque a veces podemos sacar la tarjeta, pero nada más por irnos con la inercia ponemos otras cosas en nuestra habitación que en los corrientes. Identificarías tal vez nada más por blanco nos vamos porque fueron los ojos, ¿no? Así es. Entonces, está padrísimo como amigos. Búsquenlo, vengan a la casa de la educadora, cómprenlo y pasen horas y horas de diversión. Así como nosotros. Y también si ustedes quieren probar juegos aquí en la casa de la educadora, la mayor parte los tienen abiertos para que los puedan ver, para que los puedan jugar y así se convenzan sin ninguna clase de presión de compra ni nada por el estilo. Exactamente. Lo pueden probar. Así es. Así que ya pueden asegurar que probablemente si les gustó, ya en casa una vez más podrán divertirse aún más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y es un juego muy, 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 muy divertido. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Yo soy Checo y nos vemos en otra edición de Juegos Juguetes y Coleccionales. Bye, bye. Bye. Bye.